Nada de tristeza va a gozar, que la vida es buena, ya verá. Nada de tristeza va a gozar, que la vida es buena, ya verá. ¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco. Te pone en prueba la vida para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda que solo un aire vuelve. Si ya no ve la salida, si el golpe ha sido muy grande. Apuesta todo a la vida, nunca que el sol siempre sale. Nada de tristeza va a gozar, que la vida es buena, ya verá. Si no haré nada de tristeza va a gozar, que la vida es buena, ya verá. No escuches a los que dicen que el mundo se ha regresado. Attractiva y이라 reposar"... ¿Por qué ha estado? Hicìn el papel... ...hitor... 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 Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza no va a gozar Que la vida es buena, ya verás Todo queda en los brazos y lucha con dignidad De lo que no está en Trabajo, te hace feliz de verdad Eso es Que la vida es buena, ya verás Fuerte, fuerte, fuerte San Juan Que la vida es buena, ya verás No va a nadar en tristeza, yo te quiero hermosar Que la vida es buena, ya verás Que no me aprueba, ya verás Toda que nunca los brazos Siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el son de mi eterno, voy a alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida, vas a encontrar la salida Fuerte donando alegría en mi camino Voy a alegrar tu corazón No te preocupes, sigue remando, remando, remando